En tanto, en Sinaloa, la presa San Alona, la sexta más importante del estado, reporta niveles críticos. Su embalse es importante para la generación de electricidad en el Valle de Culiacán y es además un centro turístico del que dependen cientos de familias. Así luce la presa San Alona, ubicada en el municipio de Culiacán, Sinaloa, en plena temporada de sequía. De acuerdo al último reporte de la Comisión Nacional del Agua, sus niveles de almacenamiento son de 33.6% y de manera general, las 11 presas con las que cuenta esta entidad llegan al 21% de su capacidad. Aunque día con día los niveles de las presas disminuyen, los pescadores se aferran a esta actividad y aprovechan para continuar la extracción de peces todos los días desde las 6 de la mañana. Guadalupe Zamudio es pescador desde hace 30 años. Asegura que para el mes de abril la presa queda prácticamente seca y tienen que salir a buscar otro modo de ganarse la vida. Pues ya para abril, mayo ya se va para abajo el agua. ¿Ya queda prácticamente seco todo esto? Pues no seco, seco, pero sí, sí queda bajo el agua, el 20, el 15%. Puede trabajar en el campo, te ayudante al bañil o yo qué sé, hay que buscarle lo que caiga. Diariamente en esta presa los trabajadores pescan entre 10 y 15 kilogramos de filete de tilapia, así como 30 de mojarra y bagre. El kilogramos en el mercado de estos productos oscila entre 30 y 80 pesos, dejando una ganancia para los pescadores entre 20 y 30 pesos por kilo. La presa San Alona, además de ser una fuente de ingresos para alrededor de 150 pescadores, su espectacular vista, aún en tiempos de sequía, atrae a los visitantes de la ciudad. Sí está muy bajito. La vez pasada que vine estaba un poquito más alto, pero sí, está muy seco. No está muy, como quisiera uno verlo bien, llenito de agua. Aunque la sequía no ha afectado por el momento al sector turístico, se ha impactado al sector pesquero y al servicio doméstico. Pues les llevan agua en pipas porque como la sequía es y eso de los arroyos, en el rancho de Liguera, arroyo de Liguera, estaban batallando un poco por causa del agua. Hicieron otro pozo nuevo, pero pues como ahorita están en eso de hacerlo y esas cosas, pues les llevan agua para allá en pipas. Se espera que para los próximos meses la sequía incremente en el estado de Sinaloa. La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa informó que actualmente atienden a 500 comunidades afectadas por la sequía en 15 municipios de esta entidad. Con uno, Samuel Sánchez.